Hello mis babies, ¿cómo estáis? Yo estoy muy contenta de traeros un nuevo vídeo, espero que estéis todos genial Me presento rapidito por si no me conocías, mi nombre es Ani Rodríguez y estoy encantadísima de tenerte por aquí Que por cierto ya sabéis que tengo redes sociales, os las dejo por aquí para que vayáis y me sigáis mis amores Y bueno, no os olvidéis suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de mis tutoriales nuevos Como pudieron ver en el título del vídeo del día de hoy, os traigo la actualización de Whatsapp Forward 8.88 más unos temitas Que temitas más bonitos, a mí me han encantado, la verdad, ya sabéis que siempre os compenso con un regalito Y bueno, esta vez he hecho 6 temas que espero que os gusten muchísimo Pero primero, mis amores, antes de ser tan ansiosos que os conozco y descargaros las cosas sin ver el vídeo Os recomiendo que veáis el tutorial completo porque hay que cambiar algunas configuraciones Ya sabéis que siempre subo todas las actualizaciones de todos los Whatsapp Y en cada una siempre hay algo que hay que cambiar y que no entendemos Así que nada, vamos a comenzar con el tutorial Pero primero, dentro, intro 1, 2, 3, fuck it Antes de nada, deciros que ya sabéis, los enlaces de los temas os los dejaré en la cajita de información Y lo que es el Whatsapp, la aplicación, os la dejaré en el primer comentario fijado Vale, mis amores, da igual el Whatsapp que tengáis, es súper súper importante hacer la copia de seguridad Antes de instalarnos este nuevo Whatsapp Así que nos iremos al Whatsapp que tengamos Nos iremos a chats, a copia de seguridad y crearemos la copia Una vez la copia esté creada, lo que vamos a hacer es eliminarlo Lo eliminamos, desinstalamos Vale, pues una vez que esté desinstalado el Whatsapp Ya podemos proceder a instalarnos el FOWAT 8.88 Que lo vamos a tener en la carpeta de descargas Así que yo me voy a ir a descargas Y os voy a decir que tenéis que estar muy atentos a esto Porque una vez que esté instalada la aplicación Tenemos que hacer unos pequeños ajustes para que nos salgan los contactos Bueno, le demos permisitos a todo Ahora os voy a explicar según se instale Y una vez instalada, antes de abrirlo Vamos a hacer este procedimiento Vale, listo Ahora vamos a irnos a ajustes del teléfono Nos vamos a ajustes Y en ajustes nos vamos a ir a aplicaciones Aplicaciones Y luego vamos a buscar Whatsapp Que lo tenemos por aquí Y aquí vamos a ir a permisos Y vamos a empezar a darle permisos a todo Por ejemplo, contactos Yo ya he estado dándole permisos a varias cosas Pero bueno, todos los permisos tenéis que concederlo Micrófono Permitir si la aplicación está en uso Etcétera, etcétera, etcétera O sea, todos los permisos Tenéis que hacerlo para que cuando iniciemos Whatsapp Os aparezcan todos los contactos En vez de los números Como si no los tuvierais agregados Vale Pues ahora lo siguiente sería Entrar a Whatsapp Y bueno, pues Tenemos que poner nuestro número de teléfono Permitimos Vamos a permitir que Whatsapp se inicie Vamos a aceptar y continuar Vamos a darle a estoy de acuerdo Gracias de nada Y ahora vamos a poner el número de teléfono Yo lo pongo enseguida y vuelvo Como veréis A mí me sale restaurar Vamos a restaurar la copia Y se va a restaurar perfectamente Sin ningún problema Y muy rapidito Bueno, depende de los mensajes que tengáis Le damos a siguiente Ponemos nuestro nombre Le damos a siguiente Y vamos a esperar a que se inicie Ahora tenemos que cambiar también algunas cositas Porque cuando cargamos los temas Parece que da un fallo Pero no, no da un fallo Vale, aquí muy importante chicos y chicas Darle a nunca Porque no queremos que la copia se guarde en Google Drive Porque luego no la vamos a poder recuperar Así que nada Le damos a OK Y bueno, esta sería la interfaz Ya la conocéis Algunos no Pero la mayoría yo creo que sí ¿Qué funciones tiene este Whatsapp? Ya sabemos muchos cuáles tiene Porque no ha cambiado absolutamente nada Vamos a poder ver estados eliminados Vamos a poder descargarlos si queremos Vamos a poder ver mensajes eliminados evidentemente Yo ahora mismo con mi hermana también Por ejemplo, esta es mi hermana Voy a ponerle un mensaje bomba Vamos a ver dónde están los mensajes bomba Y le voy a poner Por si no me contesta Le voy a poner Quiero Albóndigas Quiero al Bóndigas Y le voy a mandar 5 Y ya pues tenemos los mensajes bomba Y bueno, también si nos elimina algún mensaje O lo que sea Pues también lo vamos a poder ver Así que en eso Los vamos a pillar a todos toditos Y ya sabéis que si alguien no contesta Pues le infláis a mensajes Y seguro, seguro, seguro Que con eso ya te va a contestar Por supuesto os voy a dejar el tema blanco Y el tema negro Os voy a cargar el tema negro Porque parece que hay un error Pero realmente no lo hay Vamos a cargar primero el tema negro Para que aprendamos a cargar Los demás temas Vale, lo primero que vamos a hacer Es irnos aquí Y nos vamos a MBSetting Luego nos vamos a MBpreferencias Nos vamos a temas Nos vamos a cargar tema Lo vais a tener por supuesto En la carpeta de descargas Y yo voy a cargaros el tema negro Para que veáis Ahora se reiniciará WhatsApp Pero fijaros como sale Sale así Y así evidentemente no lo queremos Pues lo que tenemos que hacer Es irnos otra vez al lapicito Nos vamos a MBSetting Nos vamos a MBpreferencias Nos vamos a Universal A colores Y aquí muy importante Habilitar fondo Esto lo vamos a hacer Con todos los temas Inclusive los que os he creado Y fijaros ahora Que bien se ve Vamos a reiniciar WhatsApp Y ahora si estaríamos Con el tema negro Y ya sería el tema perfecto Vale, ahora Lo mismo Lo mismo Vamos a poner los emojis de iPhone Que por supuesto Van a estar los nuevos emojis Los de iOS 14.5 Así que nada Nos vamos a ir a MBpreferencias Nos vamos a Universal Nos vamos a Estilo y Apariencia Y nos vamos a descargar Old WhatsApp iOS Y una vez descargada La seleccionamos Para tener los emojis Luego nos vamos a Estilo De Fuente Y nos vamos hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Y tenemos la fuente De iOS En negrita Y en finita Yo como siempre Ya sabéis Elijo la fuente finita Vale Vamos a ver Y a comprobar Si tenemos los emojis De iPhone Evidentemente están Y ahora si Vamos a ir Con los temas Que os he creado Espero que me dejéis En la cajita de comentarios Cual ha sido vuestro preferido Y nada Espero que lo disfrutéis Y luego Me despido de vosotros Adiós Gracias. 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 Gracias.